Hemos visto con detalle la respuesta impulsional e indicial de los sistemas de primer y segundo orden sin ceros. En el vídeo anterior hemos visto cómo un cero afecta al comportamiento del sistema sin ceros. En este vídeo vamos a generalizar a sistemas de cualquier orden, con cualquier número de polos y con cualquier número de ceros. Comencemos considerando un sistema de orden n cuya función de transferencia es un cociente de dos polinomios de grados m y n. Obviamente la causalidad obliga a que la m sea menor o igual que la n. Vamos a factorizar los polinomios. Esto ya representa una dificultad para grados mayor que 2, pero supongamos que tenemos alguna herramienta de cálculo para realizar dicha factorización. También es posible que haya factores de multiplicidad mayor que 1, pero eso complica la deducción matemática de las conclusiones que vamos a obtener, pero no las conclusiones mismas. Si suponemos una entrada a escalón unitario, la respuesta sería la función de transferencia partido por s, que descomponiendo en fracciones simples, descompondría en n más 1 sumando, n debido a los polos del sistema, más 1 debido al polo cero que aporta la entrada a escalón. El residuo asociado al polo cero, a sub cero, es justamente la ganancia del sistema. Equivale a b sub cero partido por a sub cero. El resto de residuos se pueden calcular eliminando el factor s menos p sub pi correspondiente y sustituyendo la s por p sub pi. Esto es esta expresión. De forma cualitativa podemos obtener alguna idea de cómo es este residuo en algunos casos. Si algún cero z sub k está cerca del polo p sub pi, el residuo asociado a mayúscula sub pi será pequeño por el factor p sub pi menos z k que está multiplicando. Si el polo p sub pi está alejado del resto de polos, el residuo a sub pi será pequeño por los factores grandes del denominador. Calculando la antitransformada de esta expresión tenemos una expresión de cómo es la respuesta en el espacio temporal. Es igual a una constante, la ganancia, más una suma de términos que es el residuo por e elevado al polo por t. Vuelvo a decir que hemos supuesto que todos los polos son diferentes. Si no fuera así habría términos que son e elevado al polo por t por t o por t cuadrado o por t cubo. Depende de la multiplicidad del polo. Si los polos fueran complejos esta expresión también valdría. En este caso dos de los sumandos de esta suma, los correspondientes a un polo y su complejo conjugado darían lugar a una función trigonométrica seno. Viendo esta expresión está claro que si hay algún polo con parte real positiva, habrá un sumando que tendrá a infinito. E infinito más lo que sea es infinito. Esto corresponde a un sistema inestable. También se puede decir un argumento que se dio cuando se analizó la respuesta de los sistemas de segundo orden con polos reales. Los polos muy negativos tienen menos influencia en la respuesta ya que la exponencial correspondiente desaparecerá rápidamente. De forma cualitativa, todos los sistemas, salvo los sistemas de orden cero, que son simplemente una ganancia, se comportan aproximadamente como un sistema de primer orden o de segundo orden, dependiendo del número de polos dominantes. Si el polo dominante, el que está más cerca del eje imaginario es un polo real, en ese caso el sistema se comportará aproximadamente como un sistema de primer orden. Los polos no dominantes contribuirán de forma moderada, modificando ligeramente el comportamiento debido al polo dominante. La aproximación será mejor cuanto más alejados estén los polos no dominantes. Si los polos no dominantes son dos polos complejos conjugados, el sistema se comportará aproximadamente como un sistema de segundo orden. Los polos no dominantes contribuirán de forma moderada, modificando ligeramente el comportamiento debido a los polos dominantes. Podemos decir que el comportamiento de un sistema se debe al polo o polos dominantes, si estos están al menos cinco veces más cerca del origen que el resto de polos. Por lo tanto, los sistemas fundamentalmente son de primer orden, si el polo dominante es real, o de segundo orden, si los polos dominantes son complejos. Los sistemas de segundo orden con polos reales se consideran como de primer orden. Todo eso cierto, repito, si los polos no dominantes están suficientemente alejados de los dominantes. Vamos a ver un ejemplo con este sistema de tercer orden. Lo tenemos factorizado de forma que se ve que tiene un polo real menos diez y dos polos complejos conjugados. En esta figura se muestra la posición de los polos y ceros del sistema. El cero está representado como un círculo en el eje real, es igual a menos cinco, y los polos están representados como cruces. Hay un polo real en menos diez y estos dos polos complejos conjugados de parte real menos cero coma cinco. Como los polos dominantes, los que están más cerca del eje imaginario son los complejos, el sistema se comportará como un sistema de segundo orden. El cero está más o menos alejado de los polos, por lo que no influirá mucho en los residuos correspondientes a estos polos. En definitiva, el sistema de tercer orden puede aproximarse como un sistema de segundo orden. La ganancia es fácil de calcular, es 5 partido por 10 y por 25. Por lo tanto, para mantener la ganancia ponemos un medio en el numerador. En esta figura puede compararse la respuesta indicial del sistema de tercer orden, en azul, con el sistema aproximado de segundo orden, en naranja. Vamos a ver otro ejemplo con un sistema de tercer orden. Trazamos el mapa de polos y ceros, el cero en menos cinco y tres polos en menos uno, y dos polos más complejos conjugados con parte real menos cinco. Aquí el polo dominante es el polo real menos uno, por lo tanto el sistema se comporta aproximadamente igual a un sistema de primer orden. Los otros polos están cinco veces más alejados que el polo dominante, por tanto podemos despreciar su efecto. En definitiva, el sistema de tercer orden puede aproximarse a un sistema de primer orden con el polo dominante menos uno. Como el cero está alejado del polo, su efecto tampoco será importante. Este sistema se comportará aproximadamente igual a un sistema de primer orden con ganancia igual a cinco partido por cincuenta, cero coma uno. Aquí vemos en la figura las respuestas al escalón de los sistemas de tercer y primer orden. Casi no puede distinguirse. El efecto de los polos complejos no dominantes puede observarse como una casi inapreciable oscilación alrededor de la curva principal. Por último, vamos a ver este ejemplo con el mismo denominador que el ejemplo anterior, pero ahora hemos cambiado el numerador. Si trazamos el mapa de polos y ceros vemos que el cero está muy cerca del polo, de forma que aunque podemos considerar que este polo real es el polo dominante, el cero anula sustancialmente su efecto y ya no puede asegurarse que el sistema sea de primer orden. Si prescindiéramos de este efecto del cero y comparamos la respuesta del sistema con la del sistema de primer orden con el polo dominante y con la misma ganancia, vemos que las dos curvas no coinciden. De hecho, como el cero casi anula por completo al polo es más adecuado comparar el sistema de tercer orden con el de segundo orden con los polos que no han sido cancelados. Vemos que estas dos respuestas son mucho más parecidas.